En el norte de la ciudad de Campeche se encuentra el puente de Jampolol, una joya arquitectónica de la época colonial. Durante el virreinato este puente se construyó como una de las principales arterias de comunicación, conectando Campeche con los territorios vecinos. Los antiguos caminos que lo rodean, conocidos como caminos reales, eran considerados propiedad de la corona española, testigos silenciosos de una época de esplendor y conflicto. El eco de la historia resuenan las piedras del puente, especialmente en 1685 cuando se libró una célebre batalla. Los valientes pobladores de Jampolol se defendieron de los infames piratas Lorencillo y Agramont, cuyas sombras aún parecen cenirse sobre el lugar. Posteriormente en 1847 el puente fue escenario de otra confrontación durante la guerra de castas, un episodio que marcó la lucha por la identidad y la libertad de su gente. El puente no solo fue testigo de batallas, también recibió a la emperatriz Carlota Amalia durante el segundo imperio. En su recorrido hacia la ciudad amurallada de Campeche, atravesó el puente de Jampolol dejando una huella de su paso en la memoria colectiva. Sin embargo, a pesar de su rica historia, el puente parece haber caído en el olvido, con un aire de descuido que contrasta con su majestuosa arquitectura. Hoy el pueblo de Jampolol ofrece un vasto mosaico de maravillas naturales y vestigios de la cultura maya. Si alguna vez decides aventurarte por estas tierras, cuando las condiciones lo permitan, no olvides rendir homenaje a este enigmático puente. En sus piedras se esconde secretos del pasado y su belleza, aunque desgastada, sigue siendo un faro que invita a explorar la historia que aún late en sus muros. Yucarnales, hemos llegado a este lugar que yo ya quería conocer desde hace mucho tiempo. Había visto imágenes en redes sociales donde hablaban de este puente donde cruzó la emperatriz Carlota. Y algo que me sorprende es la forma en que está construido y sobre todo que se nota el pasar de los años. Es el único vestigio y me atrevo a decir que el último que existe en la península de Yucatán. Y como pueden ver, las vistas son increíbles. Obviamente a los alrededores hay muchísima fauna y sobre todo que cruza un río por debajo de él. Hemos estado aquí como 20, 30 minutos y obviamente aquí no puede cruzar vehículos, pero sí cruzan motos, como estamos viendo. Hay un puente que se parece mucho a este y me hace transportarme a ese sitio. Digo, yo no he ido, pero hablo del puente donde los perros se quitan la vida, porque es muy, muy similar. La vegetación que estamos viendo, ese árbol que está a un costado, le da una vista increíble a este sitio. Está perfecto como para tomarse fotografías, videos, etcétera. Los paisajes son muy hermosos. Hemos intentado grabar igual varias veces y nos cae la lluvia hasta la segunda vez. Tenemos que refugiarnos por el tema del equipo. Impresionante. Es como estar en la selva, aunque es pues obviamente los montes de la península, pero sin duda esperemos poder grabar un buen video. Está muy bonito, la verdad. Algo muy diferente y algo que no te encontrarías normalmente. Bueno, yendo al monte te encuentras cosas muy raras. Esa es una de ellas. Y a pesar de que las vistas son increíbles, ustedes podrían pensar que está retirado de la civilización, pero a unos escasos metros está la carretera. O sea, no está muy despejado. Sin embargo, no es un lugar donde crucen vehículos, porque podemos ver que ahí hay como dos piedras o dos pilastrones que hacen imposible el paso de vehículos, pero cruzan motocicletas que hemos estado viendo que se van para Jampolol. Miren, aquí hay un caminito al final del puente que te baja al río, ¿no? Veo que aquí ya cruzó pues el agua. Y de embargo, no sé si está hondo. No nos alcanza a apreciar. De hecho, no veo peces que hayan en este río. No sé por qué. Igual y no es algo conectado con la naturaleza o solo sea agua estancada. En el tiempo que hemos estado aquí, hemos visto mucho avistamiento de aves, inclusive de alguna que otra garza que se posa en los árboles, para tomar el fresco, porque es un lugar muy tranquilo. Y sobre todo ahorita en estos momentos que está un poquito lloviendo, sí es un lugar que está refrescante, no hay calor. Y la verdad, yo creo que los animalitos se la pasan súper acá. Es lo que les decía, las motocicletas que cruzan, así como la del señor. Me estoy fijando ahorita. Digo, el agua es poco cristalina, a pesar de que hay un color oscuro. Y veo que hay como que cimientos o parte de la estructura en la parte de abajo. Son unos ladrillos que se usaban apilados uno con otro. Y veo que aquí, no sé si el agua no había antes. Porque parece un caminito lo que está allá abajo. Hemos bajado a conocer qué es lo que se puede ver por la parte de abajo del puente. Y sin duda, la verdad que es impresionante cómo está hecho este lugar y cómo es que no se ha caído con el pasar del tiempo. Algo que tengo que resaltar es que he visto, por ejemplo, mucha basura en este sitio. Tengo gente que viene a ingerir bebidas alcohólicas. Pues porque como no pasa mucha gente, entonces vienen acá, yo creo que echan el cotorreo y todo eso. Yo les invito a que cuando vengan, si vienen, llévense todo lo que traigan para conservar estos sitios, que la verdad son muy pocos, lo vuelvo a repetir. Y creo que se merece que se conserven tal cual como están. Termino diciendo que este es uno de los pocos en todo el mundo que todavía puedes visitar. Si tú quieres tener una experiencia diferente y conectar con la naturaleza, te invito a dar un paseo de unos minutos por este lugar. Búscalo en Google como el puente de la Emperatriz Carlota y llega a este sitio. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.